Contentísima, contentísima porque la verdad pues nosotros de bajos recursos pues lo necesitamos. Claro, claro que sí, porque yo salí beneficiada con un techo y pues mi casita estaba allá, el techo ya estaba allá, que ya no servía más, bien podridito y con las tormentas se deterioró más. Y no, pues como le digo, no teníamos cómo cambiarlo. Y gracias pues a los proyectos que impulsa el gobierno y con toda su gente pues que andan ahí de la mano con él, pues tenemos esas ayudas nosotros. Sí, ya no me preocupo por la lluvia porque ese era un problema. Y bueno, a menos porque vinieron tormentas grandísimas, verdad, pero ahorita pues gracias a Dios. Pues sí, porque la verdad pues nosotros aquí no estamos inventando nada. Es la realidad, es que nosotros salimos beneficiados con el techo que no son dos lempiras que cuesta. Entonces sí se están impulsando obras a beneficio de los que menos tenemos.